Hablando de Cámara de Seguridad, hemos tenido este fin de semana pasado también otros problemitas acá que gracias a las cámaras se van aclareciendo todo, así que las cámaras, como ya lo he dicho siempre, que no es un lujo para un pueblo, sino simplemente para la seguridad de la población. Así que bueno, nosotros vamos a seguir con las cámaras porque sabemos que son necesarias y habiendo cámaras la gente te lo respeta más, lógicamente. Así que queremos poner cámaras acá en diferentes escuelas. O sea, faltan algunos lugares, ¿no? Algunos lugares que veamos que sean necesarios y que brindan mucha utilidad, vamos a seguir trabajando porque sabemos que esto es una seguridad para toda la población. Además, si bien no es que va a evitar que haya robo, pero no lo va a evitar, sí se van a poder esclarecer que es lo importante. Lo importante es eso, y habiendo cámaras en distintas partes, la gente ya, claro, que sí ya tiene su precaución, acá hay cámaras, me están filmando, y bueno, no te digo que vamos a eliminar las cosas que van sucediendo, que pasan, pero sí que tenemos la gran posibilidad realmente de esclarecer los delitos, ¿comprendés? ¿Cómo pasó con el robo del celular? Así es, así es, así que al toque prácticamente, al instante, recurrimos a ver las filmaciones, y bueno, no hay mucho que como es, que enseguida sale a la luz, se esclarece todo, y sabemos quién es el individuo que anda haciendo cosas que no se debe hacer, lógicamente.